Peso Pluma se besa con Anita en pleno concierto. Así como lo escuchan, Peso Pluma vuelve a generar una nueva polémica. ¿Recuerdan su escandalosa ruptura con Nicki Nicole? Bueno, ahora el cantante está en el ojo del huracán nuevamente, pero esta vez con Anita. Todos quedaron anonadados. ¿Acaso Nicki Nicole tuvo razón para desconfiar de su expareja? Bueno, aquí te contamos qué pasó. Durante el Festival de Música Tecatepa al Norte celebrado en Monterrey, Anita invitó a Peso Pluma para que revivan aquella coreografía de la canción de yaqueo, esa que causó tanto revuelo en las redes. Pero aquí no termina todo. La cantante brasileña celebraba su cumpleaños y Peso Pluma no quiso perder la oportunidad de sorprenderla. Así como lo escuchan, parece que su ex relación con Nicki Nicole ya no le importa mucho, o mejor dicho, pasado pisado. Y es que el intérprete mexicano apareció en el escenario. ¿Adivinan con qué? Con nada más y nada menos que una torta en forma de glúteos. No estás escuchando mal. Claro que el ambiente se puso candente. Entonces el público empezó a pedir un beso. ¿Sabes qué hicieron ambos cantantes? Como dice aquella frase, sus deseos son órdenes. Y como si de un mandato se tratara, se besaron. Lo que comenzó como una colaboración musical terminó en un momento candente que dejó a todos boquiabiertos. Ahora entendemos por qué nuestra querida Nicki se sentía tan mal. No eran celos. Ahí hay química y se ha demostrado en muchos videos. Pero la verdadera pregunta es, ¿será solo química en el escenario o hay algo más entre ellos? La polémica está que arde. Así como debe estar ardiendo el coraje de Nicki. El video se volvió viral en cuestión de minutos y los rumores sobre un posible romance entre Anita y Peso Pluma se regaron como pólvora. Varios usuarios han comentado que les encanta esta parejita. Están hechos el uno para el otro. Y es que también te digo yo que pueden ser muy amigos. Pero esas escenitas no las hace cualquiera. Amigas como Anita sobran en este mundo. ¿Será que hay que alejar a los novios de la brasileña? Pero esperen, eso no quiere decir que si es que está pasando algo sea solo culpa de Peso Pluma. Pues él era la pareja de Nicki. Ahora ya la estamos entendiendo un poquito mejor. Pero no todos parecen entender a la cantante argentina. Un usuario en Twitter comentó que cuando el mexicano y la argentina terminaron, Nicki Nicole se dedicó a funarlo y decir de todo sobre él. Y claro, si terminas con alguien por una supuesta infidelidad, siempre buscas cobrártelas. Pero este internauta no paró ahí y colocó el video de Anita y Peso Pluma besándose. Detallando que esta era la respuesta del cantante mexicano después de terminar con Nicki. ¿Lo pueden creer? ¿Acaso Peso Pluma está intentando burlarse de su exnovia o solo es un juego de amigos? Otros usuarios se burlaron de Anita recordándole que había dicho en anteriores ocasiones que no iba a pasar nada con el mexicano. Solo eran amigos. Otros piensan que definitivamente fueron amantes. Pero ya te digo yo que Peso Pluma necesita clases intensivas para entender a las mujeres o mínimo a su novia. Y es que claro, ¿cómo se le ocurre darle un beso a Anita en pleno concierto? Sabemos que ella está soltero, pero da mucho que pensar. Pues ahora todos creen que ya se viene cocinando algo. Sin duda, el intérprete mexicano no entendía las molestias de Nicki y hasta después de terminar continúa con sus jueguitos. Otra pregunta que surge es, ¿cuál era la necesidad de su aparición con ese pastel en el festival? Vale, entendemos que Anita y él son grandes amigos y tienen una colaboración. Pero, queridísimo amigo, acabas de terminar con tu ex por situaciones similares. Las personas han criticado a tu exnovia en redes porque supuestamente estaba celosa con el baile ese que te lanzaste. Y ahora vas corriendo a los brazos de Anita, no cuadra nada. Pero, en fin, la mayoría de los usuarios han comentado que les encanta esta pareja. Así que veamos qué surge. Quizás en unos meses vemos una linda relación. Ay, Nicki, debiste quedarte con nuestro papi trueno. Bueno, cada quien toma las decisiones que quiere. ¿Qué opinas sobre este apasionado beso? ¿Crees que haya surgido el amor entre estos dos cantantes o solo es una forma de molestar a Nicki y Nicole? No olvides que tú tienes la última palabra. Déjanos tu comentario y dale un me gusta al video si te ha gustado. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Oscar Barajas es criticado en redes por burlarse de Kimberly, la más preciosa. Te sorprenderá escuchar todo sobre esta polémica. Quédate para el siguiente video. Disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en otro lado. ¡Exclusivas TV!